Conozca la importancia de contar con un médico familiar de cabecera. Quédese en el video, se lo contamos. Para nosotros como médicos es importante contextualizar con el paciente. No es lo mismo que usted vaya a una consulta con un médico que por primera vez lo va a ver. A usted tener consulta consecutiva con el médico que ya está familiarizado con su problema de salud, con sus factores de riesgo, con los medicamentos que está tomando. A veces el paciente en la consulta omite información que para nosotros es importante. A veces el médico omite también hacer ciertas preguntas que es importante hacer. En cambio, cuando usted tiene un médico de cabecera, él está contextualizado dentro de sus problemas de salud, dentro de sus factores de riesgo. Importancia de esa información para evitar interacción de fármacos y para poder hacer englobarlo. En una sola persona, un solo médico, un solo facultativo, los problemas que usted tenga, tanto cardiovasculares, neurológicos, o problemas quirúrgicos, o asociaciones comunes, todo eso es probarlo en una sola persona para que le pueda dar seguimiento a todos esos padecimientos. Gracias por ver el video.